Hola, ¿qué tal compañeros mexicanos? A todos los migrantes una invitación para afiliarnos a Morena. Tendremos la oportunidad de pertenecer al gran partido, el partido de la esperanza, el partido de la transformación. Todos los migrantes podremos registrarnos este 13 o el 14 de agosto, dependiendo de tu ciudad. Pondré el enlace para que puedas ver la dirección, ya sea en Los Ángeles, ya sea en Chicago, en Nueva York, Las Vegas, Carolina del Sur, en Canadá. Y por qué es importante afiliarnos a Morena. Recuerden que Morena es el que va a presentar el mejor candidato para el 2023 y el 2024. Y los migrantes queremos que siga la transformación. Nos gusta y vemos con buenos ojos la filosofía, la visión, el proyecto de nuestro gran presidente. Y por eso queremos que se quede 50 o 100 años o más la visión de nuestro presidente. Así es que pues la oportunidad de los migrantes de demostrar amor, de demostrarle gratitud por todo ese esfuerzo que ha hecho nuestro presidente. Vamos, los invitamos a que se afilien a Morena. ¿Qué es lo que ocupan? Solamente la credencial para votar, el pasaporte o la matrícula. Puede ser cualquiera de esos tres y un comprobante de domicilio. Y en ese mismo día también podrás votar para un congresista. También puedes registrarte ahorita el día 8 de agosto hasta el 11 de agosto. Puedes postularte y tal vez tú eres un buen candidato, un buen guerrero de la cuarta transformación que mereces ser congresista. Se puede también, también la descripción. Ahí está el enlace para que te registres. Juntos hacemos historia y los migrantes queremos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.